Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Daniel Argento Hoy, hoy estamos en Santa Pola, ¿por qué? Porque nos vamos a Tabarca, a la isla de Tabarca Ahí está el puesto, a donde compramos la entrada para subirnos al ferry que está ahí atrás No sé si se llega a ver, ahora lo vamos a mostrar Este ferry está buenísimo porque tiene todo un piso de vista, a donde podés ver el suelo submarino Mientras vas hacia la isla Este es el puerto de Santa Pola, así que acompáñenme que vamos a hacer este viaje juntos Y de paso descubren cómo ir hasta la isla de Tabarca Este es uno de los puestos, ahí hay otro puesto, ahí hay otro puesto Todas esas pilas de puestos que venden el pasaje a Tabarca Es el primero, están las chicas ahí gritando, vengan a Tabarca, vengan a Tabarca Entonces vinimos y compramos ahí, pero el barquito aquel ya sale O sea, que no es más, ¿no? Y este es el catamaran El famoso catamarán del piso submarino Todos valen 10 euros, todos valen 10 euros Hay una aplicación que podés escanear Esa aplicación no sé para qué servirá, pero bueno, la podés escanear Con el QR, miren, ven todos, todos los puestos son para ir a Tabarca Y estos son los barcos Acá vino otro barco Que va a Tabarca Todos tienen fondo submarino para que puedas ver el piso Pero también por el mismo valor está la opción express Que es la opción express En vez de irte en el catamarán como será todo el mundo Te va a hacer una lanchita pequeñita que está ahí abajo Sí, obviamente la cantidad de personas es más reducida a las que pueden entrar Pero el barco, el viaje es mucho más corto Acá la gente quería irse en la chila, pero como yo soy un rompepelotas Quiero ver el piso submarino A ver qué tan bueno está el piso submarino Nos vamos a ir en el catamarán Yo estoy en la prueba del barquito Miren qué linda que está El sol, el capitán que no para de tocar la bocina Está con... Para la gente que está pura de venir Porque si quiere ir ya aparece Vamos que le voy a mostrar el barquito Bueno, esta es la parte de atrás La parte de atrás Tiene un tobogán, increíble esto Mirá qué loco Vamos por acá Bueno, y por el momento se ve que no se puede No se puede ni subir ni bajar Ahí está la parte superior Vamos a ir a la prueba Ahí está el tema del motor Y se escucha los ruidos del motor Así que vamos por acá Agua, son aguas Acá tenemos toda la prueba La gente Siempre la parte que más se mueve de los barcos es la parte de adelante Miren que lindo el marco Se hace puso de sol El agua desde arriba y por abajo se ve transparente, muy muy transparente Mua la gente tomando sol Contenta hacia la isla de Tabarca Allá al fondo se ve Santa Pola Por allá está Alicante Más allá en la punta, está abrido Se acaba de habilitar el ingreso Para que conozcamos los secretos del mundo submarino Vamos a ver cuáles Qué nos dispara Qué sorpresas habrá Uy que se me mata la puta madre Ah pero no, no Miren La fauna marina El primeros veinte de esta punta superior Miren los peces Miren los pescaditos A ver si se ve algo Miren los pescaditos checo, está ahí mucha burbuja Hay un delfín, mira No, mentira El mundo submarino de Tabarca Nosotros no es una palanca Miren los pescaditos Miren los pescaditos Miren los pescaditos Miren los pescaditos Estos son medio parecidos ¿Alguno serás familiar a la turma? Sí, serás familiar a la turma Que hambre que me estábando che Chau pescaditos ¡Noooo! ¡Un pecesito! Bueno, llegamos a Puerto que lo bajé para que vean como es el habitáculo donde vas viendo los peces es como el tren de los atlados está bueno yo tenía la idea tipo que era como de los Simpsons viste que cuando Bar le muestra el culo al tiburón que tenía un vidrio en la parte de abajo del bote me quedaron andas así, pero no, 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 no ahora sí estamos al lado del reloj solar que tienen en Tabarca la isla de Tabarca el puerto ahora está viniendo justo, justo, está llegando un catamarán nos llevamos, no sé lo que decían, nos llevamos tal cual, igual, nos llevamos por aquí llegamos por ahí, caminamos por todo ese muellecito y obviamente hay gente que se mete ya a este lado yo pensé, dije, no, mejor no porque es el lado del puerto entra y entra en los barcos, por ahí está más contaminado qué sé yo, viste pero bueno, hay gente que elige a meternos acá y dije, bueno, vamos del otro lado porque justamente es una isla pequeña después de ir al otro lado, hace tan fácil y común nada, dar dos pasos acá tenés restaurantes hay una amplia variedad gastronómica bien, no, es que hay mucho, ahora creo 5, 6, 7 restaurantes distintos la realidad es que tampoco vinimos a comer ahí porque si no haces reserva con una semana anticipación es muy difícil conseguir lugar más allá de los precios que son un poquito más elevados que lo normal es difícil conseguir espacio acá tenemos esta que para mí es la mejor parte ¿por qué? porque tienen sombrillas que las podés alquilar con reposeras y te evitas el tema de las piedras ¿qué pasa acá? toda la costa de acá toda costa con piedras entonces si vos querés tirar tu mantita para dormir una siesta imposible no puede faltar que traigas el calzado apropiado para meterte al agua en una zona rocosa como es esta de acá, ¿por qué? porque si no los pies te duelen no podés caminar, estás incómodo hay unas zapatillas de agua que venden por todos lados que son económicas las compras, te metes tranquilo y haces lo que quieras enfrente está todo lleno de barcos o sea dijimos que no nos metíamos allá por los barcos acá está todo lleno de barcos ¿qué pasa? la gente va y alquila los barcos más o menos 430 euros de 9, 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde en esos barcos entran 10 personas se vuelve alquilarte, venís tranquilo con tu amigo tomar algo ahí en el barquito no te falta ni reposera ni nada venís hasta el fondo ahí y estás tranquilo pero esto no es toda la isla chicos nosotros tuvimos mejor idea que lleguemos hasta el fondo porque claramente entramos, vinimos por el reloj de acá vi ese quilombete de ahí y dije no, de acá no quiero estar si hubiera visto eso digo bueno quilombo, sarna con gusto no pica pero no, nos fuimos para allá esto chicos es un desierto no hay un solo árbol un sol no existe la palabra árbol acá no existe la eliminaron del diccionario no saben ni que es no se imaginan que tiene clorofiles no, nada, nada, nada acá son todos arbustos de esos tipo desérticos y nada, no hay sombra entonces hace mucho calor me está matando el sol y trajimos una sombrilla que es muy pequeña para tres personas así que bueno ahora les voy a mostrar un poco más de la isla y por donde estamos hay una especie de castillo que voy a ver que es lo que es ese castillo que no es un castillo claramente pero es algo tipo eso y ahora lo vamos a ver y ahora nos encontramos con el primer cartel informativo donde básicamente te da datos sobre la isla la superficie el tipo de reserva que es la fauna marina que podes llegar a encontrar que ustedes dicen que está prohibido pescar de costa prohibido pescar en embarcaciones prohibido recoger conchas y prohibido clavarle el arpón a un pulpo así que nada es muy buena información a medida que vamos avanzando hay más carteles que te van detallando más información sobre la fauna y la vida marina que hay en esta isla que aparentemente hay muchas si bien acá arriba no hay mucha vida porque no hay plantas entonces no hay sombra no sé si hay animales por acá donde vuelan pero abajo del agua sí hay un montón de vida este cartel nos da más información sobre la isla básicamente nos cuentan que en realidad no es una isla es un archipiélago con un punto de ciclotes vistas a tres millas náuticas en lo que es el puerto de Santa Pola que es el lugar de donde salimos el lugar que yo les recomiendo a todos que si quieren salir salgan desde ahí ya que el viaje en barco no para todos es muy muy alegre y además de eso es más corto el trayecto te conviene más por ahí hacer media hora más en auto pero salir de Santa Pola que se enfrente a venirte a lo malo o si no mismo en Santa Pola te quedas una nochita o sea en los puertos de 4 o 60 dividido a 10 personas algo totalmente malo bueno además incluso en una isla pero quiero mostrarles algo acá parece que también hay un castillo yo dudo que sea un castillo para mí parece más un mausoleo que un castillo o una torre vigía pero para ser torres me parece muy petiza muy bajita vamos a ver que hay por allá llegamos a este lugar que para algunos es un castillo para mí es un mausoleo pero ahí dice que es el lugar de la guardia civil mandamos un saludo grande la verdad es el lugar más preciado de la isla porque creo que es el espacio de sombra más grande que había hasta el momento espero que nadie se dé cuenta porque si la gente se da cuenta que acá hay sombra se peta esto descubrimos que más allá hay un faro pero antes del faro hay donde está por allá hay un faro pero antes del faro hay un cartel que nos explica un poco más sobre que es este lugar donde estamos parados a ver que dice ahí bueno acá en la información acabamos de descubrir que esto de acá es un torreón es uno de los inmuebles más relevantes de esta isla o sea a nivel historia no sé cuál otro será así tipo tan antiguo como este o si tiene muchos más edificios también me enteré que en la otra puntita hay un pueblo que más tarde vamos a visitar y que hay 6, 7, 8 puntos históricos hay 8 puntos históricos este está en el centro neurálgico de la isla es el número 4 ah no es el número 3 a ver les voy a mostrar un buen mapa para que lo vean este mapa te muestra todo por ejemplo dice el torreón es uno de los inmuebles históricos más relevantes de la nueva tabarca situado en el centro neurálgico de la isla plana se trata de un torreón fortín de planta cuadrada y volumen tronco piramidal cuyo acceso se encuentra al nivel interior por medio de una escalera perpendicular en la fachada un escudo de armas real corona la puerta principal de entrada construida hacia 1790 por el ingeniero militar francisco Hilbert Federici este fortín funcionó como destacamento de tropa de la isla hasta bien entrado en el siglo hoy x1x sería 19 para convertirse después en el cuartel del cuerpo de carabineros actualmente está destinado a uso como cuartel de guardia civil bueno vimos que tenía un par de cristales rotos así que seguramente la guardia civil mucho acá no viene me enteré un dato peculiar esta isla tiene 51 habitantes censados o sea viviendo acá de forma continua hay 51 personas una barbaridad se ven conocer todos con todos qué loco eh cuánta gente irá al colegio o sea habrá colegio acá habrá escuela acá o tendrán que ir con el barco que es loco ¿no? para ir al colegio tenés que tomarte un barquito y si de repente tormenta ¿cómo hace? terrible terrible pero nada debe ser una paz inmensa vivir acá pasar la noche acá irte a la otra punta de la isla y que no haya nadie no escuchar nada solamente voz y el ruido del mar y las piedras porque está lleno de piedras es muy aria esta zona es muy aria estoy viendo cactus o sea imagínense y ahora me estoy yendo hacia el ¿cómo se llama esto? lo voy a tirar a luz el faro hacia el faro que está allá bueno acá tenemos otro cartel que nos nos comenta un poco sobre la fauna y la flora que hay acá bueno en este caso la fauna tenemos a la araña el lobo una araña muy peligrosa capaz de comerse una persona en tan solo dos minutos y tenemos al elizón ibérico es un pez que tiene patitas como ven acá tiene patitas que sale afuera del agua y camina y no se que hace después tenemos flora marítima flora terrestre pero como verán es bastante la flora terrestre como que por ahí aparece el invierno hace mucho calor y ahí están las abiertas un poco alteradas estamos acercándonos al faro ah creo que no se puede entrar al faro ahora está la puerta cerrada y el faro hoy te he venido a visitar y es que te quiero preguntar porque tu luz ya no ilumina será porque tu puerta está cerrada un candado ahí lata y las gaviotas te miran pasar o sea mira está el pedo acá porque no puedo entrar a no ser que haga uso de mi habilidad para saltar no y pase esta difícil difícil barrera que me distancia del faro pero hay creo que hay un animal ahí un perro o algo que está durmiendo la siesta así que por las dudas no voy a atreverme a pasar esta barrera tan difícil de superar pero bueno acá tenemos al faro por lo visto no hay ningún cartel que di que algo que me de información sobre el faro a ver si es un edificio histórico está desde hace un montón de tiempo para mí que que no lo usan porque ni siquiera hay pasto ni el pasto estará lleno de bicho no se porque las gaviotas está lleno de gaviotas y las gaviotas medio que viste que que protegen la zona viste si hay un roedor cosas por el tiro son naves son aves de rapiña las gaviotas así que seguramente algo ahora estoy yendo hacia allá que hay una pequeña como un islote ahí hicimos el campamento bien lejos de la civilización la re puta madre o sea y pero lo bueno es que puedo cruzar nadando y parece que me puedo llegar a tirar desde arriba de las piedras aquellas obviamente con el celu no voy a ir voy a llevar la gopro recordemos que tengo una gopro bastante viejita pero bueno se la vanca se la vanca así que vamos a ver que tomas puedo hacer allá en la isla de Kent me encanta porque mirá acá te lo avisan 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 y allá lo hacen mirá vos te parece te están diciendo que no te subas a los islotes y te vas ahí con el islote y te parás en el islote vos estás tomando el pelo que es eso loco acá dentro de las cosas muestran un poco también lo que es la fauna marítima de la zona pero bueno acá tenemos el forro ahí con dos personas pero estoy andando básicamente rompiendo la flora y la fauna marítima esta es la parte donde Demian se enoja viste Demian se enoja Demian denuncia y si hay que mostrar las cosas porque hay gente gilipollas entonces para todos los gilipollas que no saben leer que no vieron ese cartel bueno los que dan este video saben que eso no se puede hacer esta mal el audio bastante choto porque sigo en la punta esta ay ay la concha acá esta lleno de piedras si no me traje los zapatos mirá que se la gusta están bajas y algunas tienen un poquito de mobs se le toque a tirar sal es tirarse me parece y ir nadando es a la clave vamos a meter a la cola vamos a meter a la cola ay aquí ya somos debajo del agua y hay mucha sal no podemos hacer ninguna rama bueno estoy intentando llegar a esta isla pero miren estoy rodeado por algas estoy rodeado por algas estoy rodeado por algas voy a ver como puedo zafar de este porque si veo por ahi hay algas me dan un poco de cosita voy a ver si vuelvo por aca o por alla que me parece que hay un camino mejor hecho bueno estamos ya en la en el hilote este hacia esta la combilla aquella hay derecho es donde esta el punto nota mental no volver a venir aca osea si puedo venir aca pero no volver a venir sin calzado apropiado para el agua porque hay muchas rocas se hace muy dificil andar y despues esta lleno de algas el tipo de algas por todo el agua tambien se hace imposible andar voy a ver si puedo llegar hasta alla que esta todo el mundo ahi no se que estan mirando que paso ahi pero vamos a ver que paso y si no me vuelvo pero la verdad que miren miren la transparencia al agua es realmente increible lo transparente que es el agua hermosi bueno llegamos al punto donde esta toda la gente saltando como loca de ahi arriba miren la la gente como salta adivinan yo no me traje zapatillas para el agua asi que veo dificil de subir como chancla ahi que esta subiendo asistido pudo subir es la unica forma que tengo para poder llegar hasta arriba si no tengo que pasar por un camino de mierda lleno de piedritas y le haga que me va a romper los pies no tengo mucha gana de romperme los pies pero tengo muchisima gana de tirarme de arriba asi que vamos a evaluarlo y vamos a ver que es lo que pasa ahora voy yo me saque las antiparras para no se me caigan no se piaran vamos al agua eh ay la puta madre ahhh 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 que que es llegue con vida he retornado a la sombrilla deseada acá esta acá esta vamos a observar como hay fauna típica de la zona tomando su siesta vemos a a la morcita albina ahhh ay dios que lindo que fue eh llegue hasta allá loco llegue hasta allá y llegue hasta allá y me pulí de arriba eh vamos continuamos recorriendo la nueva tabarca me tuve a mojar un poco la cabeza con agua dulce porque estaba todo pegoteado del mar. Acá está el mapa y ahí está el pueblo. Un pueblo que consta de 51 habitantes censados en el último censo. Dicen que fue una experiencia muy rara la del COVID porque bueno, obviamente no hubo para nada de turismo, entonces estuvieron muy solitos, muy solitos. Acá estamos viendo cómo se divierten en los barcos, miren. Así se divierten acá en los barquitos. Ahí está igual, está fondeado acá en la playa. Por lo final lo fondean más adentro. Pero bueno, con música, cerveza y alguna cosita, la gente la pasa bomba en Tabarca. La oferta gastronómica continúa, continúa acercándonos al pueblo. Tenemos más restaurantes. También tenemos policía que anda en vehículos eléctricos. Miren esto. La gente se emociona. Miren. Acá está la entrada a Tabarca. Increíble la entrada arábica que es esta. Dios. Miren esta entrada. Estoy entrando a... Parece que entramos... Arabia. Sí. Estoy entrando a... Estoy entrando al mercado de Aladino. Príncipe Alí, claro que sí. Alías Bagua. Es más fuerte que sin hombres del vizir. Miren cómo es esto. Miren. La entrada. Es hermoso. Está re pie ahora loco esto. Miren acá. Hay una virgen para demostrar que son moros. Miren qué lindo. Los colores de Tabarca son colores Tabasco. ¿Viste? Acá te venden parciales Nordic. Mirá. Ah, sumito. Mirá que bien. Tenemos una arquitectura bastante simple acá en Tabasca. El blanco perdovina. Bueno, acá hay una bandera pirata. Encontramos una taberna. ¿Qué dice? Taberna La Engañonza. ¿Con qué te engañarán ahí adentro? Por ahí te dicen que es cerveza y te dan otra cosa. No sé. Bueno, mucho miedo no transmite. El pirata. Che, acá está lleno de gente. Cada vez hay más negocios. Una heladería. Acá, este es mi punto. Acá me voy a frenar yo un segundito. Bueno, esta es la plaza. Sería la plaza principal del pueblo de Tabarca. Este pueblo donde viven 51 personas. Que más allá de ser un lugar turístico, es un lugar habitable. Donde vive gente. Esta es la plaza central. Para allá está la iglesia. Para allá está donde termina el pueblito. Hay un par de negocios más y nada más. Acá tenemos en el centro de la iglesia. En el centro de la plaza tenemos esto. Que es una canilla con agua. Para mojarte un poquito los pies, la cabeza. Tomar un poquito de agua. Hace mucho calor acá y no hay sombras, chicos. No hay sombras. Ahora, vamos a verles a mostrar un poquito la iglesia. A ver. Bueno, siguiendo el estilo de arquitectura que podemos observar en Tabasca. En Tabasca. En Tabarca. Esta iglesia tiene como una especie de umbral árabe. Todo es medio árabe, ¿no? Moro para mi madre. Mi madre acota ahí de fondo. Dice moro. Para mí es moro. Claro. Porque acá están los morios cristianos. ¿Los moros qué son? Los moros son chinos. Ah, no. Son árabes. Exactamente. Bueno. Entonces, es una estructura árabe. Perfecto. Que puede venir claramente los moros. Ahí tenemos una especie de reloj extraño. De sol. Nunca había un reloj de sol de pared. Bueno. Ahí tienen uno. Ahora hay un reloj de sol de pared. Mirá. Un reloj de sol de pared. Mirá. Mirá. Marcando las horas. ¿Qué es loco? Ahí está esto. ¿Qué es loco? Bueno, acá en la simpática explicación dice que este templo fue bendecido en 19... No, 19. ¿Por qué 19? 1700, claro. Para mí la historia arranca en 19... 1775 y es uno de los inmuebles más representativos de la ciudadela. Tiene planta rectangular con nave única de orientación canónica este-oeste. Y es un elemento articulador de la estructura urbana de la ciudadela. Por tanto, en el patio los ventanales son de inspiración barroca. Dominando las curvas y las superficies alaveadas. En los últimos años ha sufrido un proceso de restauración aún no concluido. Anexo a la propia iglesia se encuentra un edificio destinado a casa parroquial, hoy en día casi en ruinas. Mirá vos esto, ¿eh? Acá está la iglesia. A ver la casa en ruinas, ¿dónde está la casa en ruinas? Ah, ahí está la gente, mirá la gente que va ahí. ¿Está por acá? No. 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 Pero así me retiró de la iglesia. Otro de los edificios históricos de la ciudadela de Tabasca. Espero que estén disfrutando el vídeo, realmente es un vídeo elemental. Si quieren venir a conocer la isla tienen que ver este vídeo antes para estar preparados y no perderse ninguna de las cosas que esta isla tiene para vos. Son las 6 y 41, 7 menos 20, ya les mostré casi toda la isla de Tabarca, la verdad que debe haber más cosas para ver, pero hace mucho calor, mucho sol, prefiero estar tomando menos mates acá en la playa, que ya se las estoy mostrando, allá es donde fui a tirarme ahí arriba, que se me rompieron las antiparras, pero por suerte las pude arreglar. Es una isla que tiene toda playa de canto robado, de piedra, así que no vengas con hojotas, venite con las zapatillitas del agua, que te va a andar muy bien, tráete una buena sombrilla, pero el tema es que no se puede clavar, así que yo te recomiendo que no te traigas nada, solamente la heladerita para comer y tomar, y te quedes allá delante de todo, ahí que tenés sombrilla y tenés para acostarte, divino. Y después cuando empiezas a bajar el sol, te empiezas a mover, vas a recorrer la isla, tranquilo, está buena la isla, aparte 10 euros es muy económico el transporte para venir hasta acá, y después si no querés comprarte nada para comer, lo único, por ejemplo, ¿qué compramos, mami? Un heladito chiquitito, 2,50, tampoco me pareció tan caro, sí, el zumo, me compré un zumito de frutilla, 2,50, no, 2,50, sí, pero era muy pequeño y aparte no, eso nunca te compras un zumo, el zumo es un invento, es un inverso, es colorante, no te quita la sed, no te refresca, está congelado, te ve la cabeza, no, zumo no, si querés acabarte la vida, cómprate una coca, y ya fue. En fin, nada, es una isla muy linda, muy tranquila, es un paraje natural para respetar la naturaleza y disfrutar el día tranquilo, en paz. Así que espero que hayan disfrutado de la visita a la isla de Tabarca, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Bueno, como les mostré antes, había un cartel que decía que estaba prohibido pescar acá, pero aparentemente no está tan prohibido porque hay gente pescando. O sea, esa parte no me quedó clara. Está prohibido pescar y viene gente y puede pescar igual porque... Claro. Es raro, ¿no? Está muy linda esta barca, me gusta, está bueno. Algo realmente horrible, la vuelta con sol me mató, miren como estoy. Esta parte tenía que contarla también. Volviendo a llamar acá, a esta hora me rosticé. Más allá de que allá ya me estaba rostizando, a esta hora como que el sol sigue pegando muy fuerte, hace mucho calor. Hay una persona del equipo que quedó realmente dañada, que está por allá. Y por acá está mi mamá que está mojando un poco con la leche, miren. Gracias. Gracias. Gracias.